La única chica especial también. La única chica que hay, claro. La única chica especial que tenemos. Pero eso es especial. Para nosotros es muy especial. Es una canción de Janis Joplin. Que a ella le encanta y a nosotros también. A mí me encanta Janis Joplin. ¿A que sí me mole? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!